Gracias, colegas, a pocas horas de que se debate en una mesa multisectorial si se declara o no en emergencia a las localidades de Chepén y Pacas Mayo, el abogado, doctor Montoya, nos explicará de que si existen criterios legales para atender el pedido de la población y las autoridades de estas zonas afectadas por la ola de criminalidad. Doctor, ¿cuáles son los criterios legales para esta declaratoria? Desde el punto de vista constitucional, cuando una zona tiene estos conflictos de tipo delictivo, es decir, que son víctimas de organizaciones delincuenciales, tanto la provincia de Pacas Mayo como la provincia de Chepén, es obvio que tiene que declararse en emergencia en mérito a que tan igual, digamos, como la zona del Braín, sigue las emergencias en cada momento. ¿Por qué? Porque hay que proteger al tejido social. Entonces, protegiendo el tejido social que está por encima de los intereses personales y de grupo, entonces es obvio que se tiene que declarar la emergencia. Es el punto de vista constitucional. Usted planteaba el tema del derecho del enemigo. Se debe implementar para, a fin de lograr una plena seguridad ciudadana, que esta dé sus frutos, también tiene que haber una concordancia entre una legislación especial que se llama el derecho penal del enemigo transitorio, con el propósito y la finalidad de que se desconozcan derechos de determinados grupos de personas, y sobre todo bandas delictivas, ¿no?, que hacen uso, que hacen uso precisamente del aparato legal para ello favorecerse personal o de su grupo. Consecuentemente, yo planteo, ¿no?, la implementación de un derecho penal del enemigo transitorio. Es la única forma de que aquel que guarde silencio, ¿no?, el Estado está en el derecho de proponer la malicia. Si alguien se considera invocando la presunción de inocencia, hay que imponerle o contraponerle lo que se llama la presunción de culpabilidad. Eso es lo que se tiene que hacer. Obviamente que esto pasa también por una inversión que se tiene que hacer en infraestructura y en logística, dado que las organizaciones delictivas gozan de un aparato de tal manera que superan a la implementación que tiene la Policía Nacional. Ok, esta es la apreciación del doctor Montoya que nos explicaba los criterios legales. Efectivamente, el día de mañana se reúnen el presidente regional, el representante de la Junta de Fiscales de la Libertad, los consejeros regionales y los alcaldes de zonas afectadas por la ola de criminalidad en Chepen y Pacas Mayo, en donde se ha reportado hasta la fecha más de 22 asesinatos. Con las imágenes de Eduardo Huaycochea, informó Jorge Clavijo para USV Noticias. Información a tu alcance. Adelante, estudios.